Bueno, saludamos a Coca-Cola, que nos va a acompañar durante todo el año. Coca-Cola, aquí la tenemos todos. Yo tengo la cero azúcar. ¿Usted qué tiene, Damián? ¿Se cuida usted también, no? Sí. Usted tiene la cero. ¿La verde? Life. Life. Brillante. Bueno, Marcelito. Cara placa, Julio. Tranquilo. Bueno, quiero decir a Pillo también. No, Pillo terminó la de él y arrancó con la mía. No me avisó. No, 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 no. Con Harini, Fachita. Estoy desesperado por empezar el gimnasio.